de los candidatos, los precandidatos. Ayer Juan Lichetti dijo que ellos no iban a asistir, eso lo confirmó, si la otra agrupación aparentemente lo iba a hacer. Esta era una iniciativa de los concejales del Frente para la Victoria, por eso voy a saludar a Guillermo Oliveri, que está en línea con nosotros. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Prometo con vos no pelearme esta mañana, ¿eh? Porque es una mañana... ¿Te peleaste mucho esta mañana? No, no, es una sana costumbre, nada más. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿No fueron? No, no, nosotros, mirá, la idea es muy sencillo. Toda lista presenta después de, una vez que se inicie la campaña, hace la presentación donde quiere y como quiere. La idea nuestra era, un comunicado que sacamos hace ya diez días, una semana, era simplemente una conferencia de prensa, pero era las tres listas diciendo, miren, vamos a desarrollar unas elecciones primarias, que son las pasos, y el marco tiene que ser dentro de la concordia, de la armonía y de la discusión de ideas. Punto. Esa era la idea, ¿no es? Digamos, uno puede estar en diferentes posiciones. Yo ayer le escuchaba a uno de los candidatos que habló con vos, y eso de que, bueno, ¿qué sentido tiene? No, tiene sentido, sí, porque en general, las elecciones internas, y sobre todo en el peronismo, en algunos casos han sido bastante traumáticas y no han ayudado. Pero yo, personalmente, que tengo muchas internas encima, te diría que siempre revitalizan, digamos, el alma, digamos, del mismo, de los sectores, en este caso, del nuevo frente que se llama Universidad Ciudadana. No hay que tenerle miedo, no le tengo miedo para nada a la discusión de ideas, pero sí creo que es inconveniente, o mejor dicho, creo que es conveniente marcar reglas de juego. Era tan sencillo como eso. Bueno, decidieron, digamos, respeto la decisión de no venir, y espero, de todos modos, que la campaña sea una campaña productiva, que cada candidato se pueda, todos los candidatos se puedan explicitar sus posturas, y también espero, y voy a trabajar para eso, para que una vez terminadas las PASO, nos pongamos todos de acuerdo, digamos, en acompañar la lista a nivel provincial, que encabeza a nivel de Senado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre, Guillermo, al que vos conoces muy de cerca, Jorge Tallana también, ¿verdad? Sí, soy muy amigo de Jorge, hemos, ha sido canciller, ha sido secretario dentro de su mandato, es más, digamos, fui uno de los que lo propuso en su momento en el 2003, a Jorge para que fuera secretario de, hice canciller en su momento, porque el candidato iba a ser Rafael Dierza, ¿no? El candidato, no, en la designación. Sí, Jorge realmente es una persona valiosísima, con años de militancia, mucha coherencia, mucha experiencia, y me parece que es un, sin duda es una buena propuesta para la provincia. Ahora, volviendo al tema de la convocatoria para el día de hoy, el hecho, digo, bueno, de lo que dijo ayer Lichetti, ¿preocupa un poco cómo va a ser el armado posterior a las PASO? Porque yo me lo preguntaba también en el día de ayer, digo, si no había un acuerdo para concurrir en el día de hoy a esta conferencia de prensa, a de alguna manera hacer un delineamiento público de cómo quieren que sea la campaña, de presentar cada una de las ideas, digo, ¿cómo van a ser para conformar una lista de unidad después de las PASO? Porque todos sabemos que después de las PASO habrá que ver cómo se rearma una vez más Unidad Ciudadana para competir en octubre. Sí, pero, a ver, digo, yo no tengo dudas, incluso la lista de cabeza en el Senado, el diputado, en el Senado, en el Senado de la provincia, en el Senado Nacional de Cristina, no tengo dudas que la van a repartir otras listas que no están en Unidad Ciudadana, te diría, porque hay mucha gente de Varadero que va a pedir también esa lista, ¿se entiende, no? ¿Vos creés que también aquellos que están del lado del Randazzo? No sé si del lado del Randazzo, pero me animo a decirte que en otros sectores es muy probable que cuando vayan a pedirle, o a llevarle la boleta, van a pedir la boleta de la expresidenta, y que, digamos... Vaya qué lectura hace Guillermo de esto. Ah, pero es que haga una lectura de corte de boleta, si se quiere, porque sí, porque nos ha pasado, nos está pasando ahora, que hay gente que pide la boleta. Después, seguramente después habrá modificaciones respecto de la lista de los que son candidatos a concejales. Y habrá que ver. Yo no tengo duda que la lista que sacaron se iba a ganar las PASO. Ahora, después que se gane, lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer la lista, es convocar a los otros sectores a trabajar juntos. Me parece que sería muy infantil no hacerlo, digamos, porque la elección que viene inmediatamente después tiene que ver nada más y nada menos con la necesidad de ganar la elección legislativa para que... Bueno, de alguna manera cambiemos igual al gobierno en el 2015 de esa forma, uniendo a toda la oposición. Exactamente. Bueno, por eso digo, pero además nosotros tenemos que demostrar, digamos, tenemos que convocar a que las mayorías y los ciudadanos en todos los niveles, Varadero, provincia y nación, acompañen esta idea, esta propuesta y ponerle un freno a este gobierno que se lleva todo por delante. Un gobierno autoritario sin duda que uno, bueno, hoy lo que ha pasado... Con PepsiCo, sí. Digamos, que le importa relativamente poco la caída del poder adquisitivo o de la alimentación, de ser trabajadores y fabricantes. Hoy escuchaba a un exfuncionario de aquí diciendo que aquí no hay en Varadero, no pasa nada, está todo bien, no hay... Tendría que preguntarle a los trabajadores de Atanó qué dicen respecto de que no ha pasado nada. Como si fuésemos nosotros lo que insuflamos el tema de los despidos en Varadero. O en parte, para decirte que hubo 1.500, de lo cual 150 son nacidos e hijos de Varadero. La verdad, no se puede ocultar la realidad de esto que pasó ayer en La Plata y en otros lugares respecto de la tarjeta del Banco Provincia. Sí, sí. Decime cómo se explica eso. Sí, yo lo decía esta mañana, digo, un 50% de descuento para la gente hoy habla de la necesidad que evidentemente no llega a poder comprar todo eso si lo tiene que pagar. Ni hablar en efectivo, pero mucho menos con tarjeta de crédito. Mucho menos. Estamos hablando de una vez por mes. ¿No? Exacto. Sería un miércoles por mes. Pero colas y colas y colas. Estamos hablando por un ahorro que puede ser de 500, de 2.000 pesos. Digamos, fíjate vos, ya han empezado a llegar además las facturas de gas que son desopilantes tanto en comercio como en casas particulares. Eso suma el aumento de la nafta, del transporte. Bueno, digo, esta es la realidad. Nosotros lo que pretendemos bien concreto es decirle, señores, hasta acá lleguen, digamos, de que la elección, ganar la elección en contra del macrismo para decirle dar en la mano. Eso sí. Bueno, pero ahora, con todo este análisis que vos acabas de hacer y volviendo a lo de la convocatoria, ¿vos crees que todos los sectores lo entienden de la misma manera o que es una disputa interna y donde tal vez el enfrentamiento es entre ustedes mismos o dentro del mismo sector de unidad ciudadana y no tal vez viendo cuál es el horizonte o el futuro o en este caso de alguna manera el adversario en este sentido que es el gobierno actual? Bueno, puede ser que haya consciente con poca experiencia y piense de esa manera. Pero el árbol no puede dejarnos ver el box y digamos, yo privilegio la unidad y veo que aún con diferencias personales que sin duda existen, lamentablemente, pero me parece que uno tiene que privilegiar el adversario que tiene enfrente. Lo digo bien, digo adversario, no digo otra cosa. Pero tiene que hacerlo y tiene que dejar los elementos, los iconos personales, diferencias, digamos, que puede haber o pudo haber habido y ponernos a trabajar. Porque la verdad es que la realidad la va a marcar el propio voto del vecino y sobre todo en los pasos. Entonces, suponte, si a mí me toca se atender, lo que tengo que hacer es, ya está, es pragmatismo en política, es, bueno, perdí, me la tengo que bancar porque la política también es eso, es exponerse para que el ciudadano se vote o no o vote a otro candidato y vos tenés que cumplimentar con esa regla. Si no es muy fácil, pierdo y rompo, vierno a otro partido, otra lista, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, me parece que que no, yo, no siendo candidato ahora, digamos, los consejales lo que queremos hacer es justamente eso y si es que ha habido resquemores y pequeñas terrencillas o heridas, bueno, tratar de solayarlas, de ir curando eso y encarar el octubre en un marco de unidad. Ahora, sí también... Después, cada uno es responsable de sus propias decisiones. Sí, también, digo, preguntarte en que durante todo este tiempo evidentemente estuvo fallando la estrategia de mirar hacia adentro, de buscar de alguna manera la unidad, de conformar con todos los sectores, de hacer una mirada interna del peronismo en sí, Guillermo. Sí, sí, sin duda alguna yo creo que, digo, hay fallas estructurales que yo creo que habrá que ir modificando con el tiempo que viene de cara incluso a octubre. Tenés razón, comparto, me parece que llegamos a un marco de tres vistas por un lado, dos por otro, con gente que se conoce hace muchísimo tiempo y que ahí me parece que faltó de todas las partes el paso necesario para sentarse en la mesa. Eso también es una realidad. Pero me parece que también es modificable cuando algo era voluntario. Lo último que quiero preguntarte, ¿ustedes concurrieron ayer a la convocatoria que hizo el presidente del Consejo Deliberante? Digo, por los delineamientos de alguna manera de campaña. No, 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 no concurrimos pero además creo que no hubo ni siquiera una invitación. Me puedo equivocar, pero yo no estaba en barrio ayer, digo, pero me parece por lo que hemos hablado con los compañeros creo que ni siquiera llegó una invitación a tiempo y más formal, digamos, una convocatoria. No, no, pero no estuvimos. De todos modos el espíritu del presidente del Consejo tiene que ver un poco con también algo parecido a lo que nosotros planteamos en las PASO pero es, digamos, un marco de que verdadero no se convierta digamos en un ¿no? Empecemos con pintadas, cosas. Hay una vieja frase de un compañero porteño dirigente porteño hace muchos años que decía las paredes no votan y es cierto digamos cuidar un poco digamos dentro de una campaña hacerlo dentro de eso mayor orden posible que cada uno y además discutimos ideas además de tratar de convencer al vecino pero lo tratamos de convencer a partir de lo que pensamos y lo que queremos para Varadero. Guille, te dejo un abrazo gracias por habernos atendido. Te mando un abrazo muy grande muchas gracias Guillermo Libri Concejal del Frente para la Victoria